Esta misa, vale, y ahora y tal, fijas la base, ¿no? Ok, porque está aquí grabando de gratis Está bien, ¿no? Pero esto es lo que están... Ahora voy a poner el vídeo Ahora voy a poner un fotomita Me da la posición ¿Verdad? Dormen bajo llave y sin siquiera abrirla Sin obis secuestran, tan destranquise esta perla Partes de un acróbata y no un despota que virla La libertad del vacío, en mi iglesia no hay ofrendas Y si me desvío es pa' conocer la senda Con cantos gregorianos abrazamos esta farsa Tiempo no es dinero, es la vida que te estafan Cuántas ratas falsas se interesan en tu causa Quién sabe si tensa la cuerda, es egoísta En un mundo de cristal, mucho vicio y herramientas Pero pocas ventanas ahí se estamparan tus ganas De mirar al horizonte esperando recompensas Pero no vienen solas, no, brotan de tus suelas Yo quiero echarle ganas, pero mi suerte se arisca Casi algún disturbio me limita Pero nada va a ser suficiente para parar mi estrategia Muéveme la inercia, mis inercias especial Con catástrofes por cafre tengo un don subliminal No sublime, no confundas cada cual con sus preguntas Pero deja de apuntarme, ni que fuera un criminal Dormen bajo llave, mis secretos sin abrirla Sin obis entrenan, pasa a botear la verdad A mí tanta malda, me mantiene alerta Madre que los padres se están cargando la tierra Y hay Si ahora no, a ti te da un lado Adiós 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 Adiós